De los latidos secos que deja el reloj, detrás de esta sonrisa mediasta y sin color, detrás de los amigos y del humo contra luz, detrás de los espejos y las sombras estas luz. Detrás de las pisadas de lo que viene y va, detrás de un calendario que adelanta marcha atrás, detrás de cada foto de su cara y de su robo, detrás de la prisión de mil nocturnos, detrás de tu amor. Ni por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir, ni por más que reniego tu nombre, no puedo librarme de ti. Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo y los colores, en otros labios y otros besos de moera. De los silencios que de noche irritan en mi soledad, en las mañanas, siempre desnudo de tu amor en las ventanas, cerradas de este corazón en estas alas, que ya no vuelan hacia el sur, detrás de todo. Te cerradas de nada más que tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!